Hoy en día nos encontramos en medio de una sociedad digital. La tecnología es cada vez más indispensable para nosotros. Es por eso que en el marco del XII Congreso Internacional de Derecho Procesal, los medios digitales hicieron también parte de su contenido. El doctor Darcy Ribeiro nos habló sobre la prueba digital, una manera diferente de ver la prueba tradicional. Aquí en esto, ¿qué es el Info? La ponencia puede impactar para los estudiantes para despertarlos a estudiar esta rama del derecho, ya muy conocida que es la prueba, pero desde una mirada distinta, desde una mirada de una sociedad postmoderna o desde una mirada de una sociedad líquida o hipermoderna. Depende del presupuesto metodológico que uno tenga. La iniciativa de la Universidad de Medellín para proporcionar esto es algo muy, muy importante porque para dentro del derecho el estudio de la prueba es algo muy relevante. Y si pudimos añadir el comportamiento de la sociedad digital con la prueba digital, tenemos dos temas de gran relevancia dentro y fuera del derecho. A medida que pasa el tiempo, tenemos que estar a la vanguardia de las nuevas tendencias que llegan a nuestra sociedad. Espacios como el Congreso Internacional de Derecho Procesal te ayudan a que te sigas actualizando y formándote con la mejor calidad. Nos vemos en otro Info.